En vera que soy feliz, paseando con mi chiquillo, agarramos de la mano como dos buenos amigos La frijolilla es muy bonita por sus árboles frutales, más hermosa es Chocota con sus verdes naranjales Si vinieran a la fiesta la familia de San Rita, yo los acompañaría en esta fiesta tan bonita Contento voy por la playa con el estereo tocando, los discos de Don Rogelio con mi chiquillo escuchando Emanuel es el chiquillo que a mi me anda acompañando, felices en Veracruz, no lo andamos pa' chagueando La frijolilla es muy bonita por sus árboles frutales, más hermosa es Chocota con sus verdes naranjales Gracias por ver el video